Los máximos responsables de los ayuntamientos de Araal, Osuna, Paradas y Marchena se han reunido en la mañana de hoy con la Directora General de Transportes de la Junta de Andalucía con el objetivo de sumar apoyos para solicitar al Ministerio que acometa el proyecto de cercanías en la comarca. Ya la pasada semana la Delegada Provincial de Obras Públicas mostraba su apoyo a los municipios. En el día de hoy los primeros ediles han explicado las características de un proyecto que se serviría de los recursos que en su mayor parte existen en la zona y que reforzaría la cohesión del territorio comprendido entre ambas comarcas, Campeña y Sierra Sur y la capital hispalense. Hemos citado los cinco alcaldes con la Directora General de Transportes para que realmente por parte de la Junta, aunque no sea la competente, pero también nos apoye en esta petición hacia el Ministerio de Fomento. Y seguiremos dando los pasos porque consideramos que es un tren que en este caso tiene las estaciones, tiene las vías y que no hace falta hacer una gran inversión, sino que lo que no hace falta es poner ya en circulación las máquinas correspondientes para que este servicio se pueda poner. Sobre todo porque consideramos que lo que había nacido antes, como el tren de los estudiantes, el llamado tren de los estudiantes que se había generado, hoy en día, aparte de los estudiantes, pues existe otra serie de personas, sobre todo que van a trabajar, otra serie de personas que se trasladan a los distintos hospitales, que tenemos tanto el de Osuna, el comarcal de Osuna, como los hospitales de Sevilla y esto hace que esa población que hay fluctuante de Sevilla hasta Osuna, pues realmente requiera unos nuevos servicios y sobre todo por vertebra también un poco la provincia de Sevilla, porque realmente la provincia de Sevilla, la vertebración de trenes de cercanía, realmente la campiña, Sierra Sur, quizás es donde está más abandonada. Y consideramos que es el momento adecuado y oportuno y con el apoyo de los distintos agentes sociales, con el apoyo de la Junta y esperemos que con el apoyo del Ministerio de Fomento, pues cuanto antes pudiéramos montar este servicio.